La Secretaría Local de Salud dispuso de nuevos puntos de vacunación con el objetivo de intensificar la protección en la población e incrementar la velocidad de aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Desde este jueves 10 de febrero y hasta el 31 de marzo, estarán habilitados tres nuevos puntos en lugares de gran afluencia como la terminal de transportes, que atenderá de lunes a sábado en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. En el mercado público se atenderá de lunes a sábado desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde y en el parque de la provincia de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. En una articulación con las EAPB e IPS del territorio, la Secretaría de Salud sigue masificando las estrategias que permitan fortalecer la vacunación en Valle de Dupar, descentralizándola y llevándola cada vez más cerca a la gente. De igual forma, se espera poner al servicio de la comunidad muchos más puntos para el desarrollo de jornadas descentralizadas en articulación con los líderes, empresas, diferentes gremios y organizaciones sociales de la ciudad. La Secretaría también trabaja en la estrategia vacunación al barrio, que busca llevar los biológicos a los barrios mediante barridos que realizarán con las EPS y las IPS vacunadoras. Desde que empezó el Plan Nacional de Vacunación en Valle de Dupar, se han aplicado 727,895 dosis, lo que representa una cobertura del 57% de la población con esquema completo de la vacuna contra la COVID-19. Llegó la correleja millonaria de Supergiro Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos, cuando hay superkilos. Aplica condiciones y restricciones.